Además del impulso de la institución 1.0 y la relevancia nuevamente de este desarrollo inclusivo, nos invita a que sigamos construyendo políticas públicas para el desarrollo, contribuyendo con ello a contrarrestar la brecha social en nuestras sociedades. Bienvenidos nuevamente a Guanajuato y que haya sido de provecho estos foros. Que Dios los bendiga. Gracias. Principalmente desarrollar habilidades en mí para mi propia construcción y más adelante en un futuro, tener una base para conseguir empleo rápido o eficientemente. Muy contento de que vengan los jóvenes porque son el futuro de nuestro país y lo están haciendo muy bien. Entonces bienvenidos a la Hannover y a la Rai, los jóvenes de todo México. Hola. Venga, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Está muy bien como iniciativa, ya que es un gran paso también para nosotros los jóvenes. Conalep tiene muchas oportunidades, los preparan para la industria y los preparan para un futuro estudio como una ingeniería y la verdad es que salen muy bien preparados si saben aprovecharlos. Hay mucha tecnología, hay muchas cosas por ver. Está sorprendente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!